Abogado de un subprocurador hoy no se van a desistir como ustedes lo han solicitado de los cargos en contra de estos 14 muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, realmente es dramático escuchar esto porque desde el día 2 de diciembre la Procuraduría pidió ante la subsecretaria de gobierno del DF la confronta de los videos de seguridad pública con los que la Liga de Abogados logró recabar con el compromiso de que iban a desistirse o hacer el sobreseguimiento. Hubo un compromiso previo. Hubo el compromiso desde un inicio, para eso fueron tres reuniones entre los abogados y el subsecretario de gobierno del DF. Efectivamente, en lugar de resolver esta cuestión de sobreseguimiento, mandaron a los familiares a la Asamblea Legislativa porque decían que iban a promover la derogación del artículo 362, que a final de cuentas tampoco lo derogaron, solamente hubo una modificación de ese artículo. Correcto. Entonces, ¿qué sigue para ustedes? ¿Ustedes van a empeñarse, van a insistir en que los muchachos queden completamente exonerados? Por supuesto, y estamos ahorita haciendo la elaboración del ofrecimiento de pruebas. Se nos vence el periodo de ofrecimiento el día 3 de enero. Pretendíamos presentar el día de hoy el escrito. No fue posible porque el día de ayer se modificó todo el calendario con la libertad que obtuvieron los compañeros. Pero vamos a continuar con el ofrecimiento de pruebas. Vamos a combatir ese auto de formal prisión con un amparo indirecto ante un juez de distrito. Y vamos a continuar todas las acciones legales que corresponden. Déjeme volver sobre el asunto de la derogación al artículo 362 y luego continuamos con el asunto de las pruebas. El pedir que se derogue, no obstante las modificaciones que ya se le hicieron en el que, bueno, pues las penas son considerablemente menores, ¿no equivaldría a legitimar el vandalismo, abogado? No, no de ninguna manera, al contrario. La figura que está aquí contenida en este artículo 362 es el equivalente local en el Distrito Federal a lo que a nivel federal es el delito de terrorismo. Y llegaba un absurdo tan extremo a esta cuestión que tanto el Ministerio Público primero como la juez posteriormente consideraron que cuando a un policía le gritaban Eres un corrupto, eres un ratero, eres un ratero, era equivalente a ejercer una violencia extrema en contra de las personas. Es evidente que es una aberración. Por el número de años de la pena. De 5 a 30 años de prisión, además los acusados del delito en pandilla que implica 50% más de la penalidad, de una mínima de 7 y medio y una máxima de 45 años por gritarle a un policía eres un corrupto. Bueno, ¿qué hacer entonces con las personas que rompieron vidrios, que arrojaron bombas, molotov, que agredieron a la Policía Federal? ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo se significaría este delito? Hablan ustedes de una agresión de la gente a la pobrecita policía. Pero lo que hemos visto en los videos, exacto, lo que hemos visto en las imágenes, es que la Policía Federal disparó directamente a la cabeza de Francisco Cuykendall, disparó directamente al ojo de Ulises, el muchacho del agua, Seme, que perdió el ojo también. Vemos las imágenes como los cañones de las armas prohibidas, por cierto, las que disparan balas de goma, estaban los cañones horizontales al piso, lo que significa que violaron los protocolos del uso de estas armas. Abogado, lo vimos todos esta mañana, la policía no inició la agresión. No estamos diciendo la pobre Policía Federal, pero las agresiones no fueron iniciadas por la policía. Lo que yo le pregunto es, si se deroga la figura de ataques a la paz pública, ¿cómo se condenan o cómo se castigan o cómo se sancionan estos hechos? Hay una batería de delitos enorme en el Código Penal del Distrito Federal. Hay que distinguir que en este caso se habla de delitos políticos. Y por ejemplo, el delito de rebelión, en donde un grupo se levanta en armas con el fin exprofeso de derrocar al gobierno. Puede haber muertos, puede haber heridos, y la pena máxima para el delito de rebelión en el DF es de 15 años de prisión. Y si por gritarle a un policía eres un corrupto, le quieren dar 45 años de prisión a un muchacho de 22 años, de 18 años de edad, me parece que es un absurdo y un abuso gigantesco por parte de la Asamblea Legislativa del DF, que en el año 2002 legislaron esta figura jurídica en México y que es un reflejo de la ley patriótica de Estados Unidos posterior a la de las Torres Gemelas de Nueva York. Correcto. Entonces, si se derogara la figura de ataques a la paz pública, ¿se tendrían, digamos, que tipificado? Hay muchas figuras. Está el daño en propiedad, está el ataque a las vías de comunicación, está el de sabotaje, está el de muchas figuras jurídicas que podían ser técnicamente mucho mejor aplicables al caso, ¿no? Porque, y yo insisto en esta cuestión, si a un policía le dicen eres un ratero, todos lo sabemos que lo son. Y esto significa que una persona puede ser condenada a 45 años de cárcel por una expresión de este tipo, y con la reforma que hicieron, le quitaron la palabra violencia extrema, le quitaron lo extremo, lo que todavía hace más grave el delito, porque si dejan solamente quien comete violencia en contra de las personas o de las cosas, entonces el concepto de violencia adquiere un rango de discrecionalidad para su interpretación amplísimo. Correcto, lo entiendo. Ahora vamos a las pruebas. Ustedes presentaron el lunes una serie de videos que eran videos captados por las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. Es una confronta de los videos de seguridad pública con los videos que muchos miembros de la sociedad civil subieron a las redes de internet y que hicimos el cotejo, porque la jueza en el auto de término constitucional señala en el minuto tal, segundo tal, con la cámara número tal de seguridad pública ubicada en tal lugar, se aprecia a tal persona realizando tal conducta. ¿En eso está basada la defensa? No, en eso está basada la acusación. Correcto, correcto. Y la defensa lo que hizo fue decirle, mira, aquí está el minuto tal, segundo tal que tú refieres jueza y te demuestro que en ese momento no aparece la persona que tú haces realizando esta actividad. ¿Tienen otros videos? Es importante, sí hay muchísimos, son más de 120 horas de grabaciones, de videos del momento de diferentes cámaras, muchísimos celulares que resultaron con eso también. ¿No las han dado a conocer? Muchas ya se dieron, eso que se presentó, que presentó el licenciado David Peña, es parte de ese trabajo que hizo en la Liga de Abogados 1º de Diciembre. Bueno, le preguntaría si a los jóvenes liberados anoche les interesa que se esclarezca quiénes fueron las personas que cometieron estos actos vandálicos que todos vimos la mañana del 1º de Diciembre. Nosotros tenemos noticia, por ejemplo, por datos que dio la propia Procuraduría de Justicia del DF, que el grupo de la Policía Ministerial que llaman Relámpago, que lo tienen vestido de civil para infiltrar las movilizaciones sociales, las marchas, las manifestaciones, son los que realizaron estos actos vandálicos. Vimos cómo estaban estos grupos parapolicíacos o paramilitares conviviendo a las afueras de Palacio de Justicia de San Lázaro. O sea, según ustedes, ¿están perfectamente identificados? Perfectamente identificados. ¿Y me puede volver a repetir quiénes son? El grupo Relámpago, estos otros que iban con un pantalón kaki y un guante negro en la mano izquierda. ¿Que obedecen a quién? El grupo Relámpago. A la Procuraduría de Justicia del DF, que también esa es otra violación de los protocolos. Según el protocolo de uso de la fuerza pública, la policía ministerial no puede estar presente cuando hay movilizaciones, manifestaciones sociales. ¿Qué interés tendría la Procuraduría del DF en a causar disturbios? Es que es un gobierno represivo, aunque Miguel Ángel Mancera les diga que no. A él le están heredando este conflicto. ¿Qué interés tendría generar la violencia? Yo le voy a decir cuál es el interés. Marcelo Ebrard Casahugón dio la orden directa de las detenciones indiscriminadas cuando se dio cuenta que en los mandos de la policía del DF no respondían a la clave de Manuel Mondragón y Cal que ese mismo día había dejado de ser secretario de seguridad pública del DF para tomarlo en la federal. Pero las órdenes en el DF las estaban dando como la clave de Manuel Mondragón. Cuando los mandos de la policía del DF se negaron a acatar esas órdenes de Manuel Mondragón porque ya no era su jefe, entonces se lo informaron a Marcelo Ebrard y entonces él dio la orden directamente. ¿Cómo puede usted asegurar eso, abogado? ¿Cómo puede usted asegurar eso? ¿Esto está en la prensa? No, pero usted le está haciendo una imputación directa, Marcelo Ebrard. ¿Cómo puede usted asegurar? Claro que sí, porque ellos lo dijeron públicamente. Está en la prensa esto. Marcelo Ebrard dio la... Inclusive yo no conozco de las claves de la policía y lo que dice la prensa es que Marcelo Ebrard dio la clave del X9 que representa la detención indiscriminada de personas no quien hizo algo sino quien pudieran encontrar los policías. todas las detenciones fueron posteriores a los disturbios. Pues fueron por la tarde, eso lo sabemos. Todas. Entonces no hubo flagrancia. Y la Procuraduría dice que detuvo a las personas en flagrancia. Bueno, y... Thinko, ajá. í